Las caídas son uno de los accidentes en el sitio de trabajo más comunes y pueden ser prevenidas siguiendo algunos pasos básicos. Evítelas usando la protección correcta cuando trabaja en alturas de más de 6 pies. Instale los puntos de enganche apropiados, ajuste el arnés y la línea de seguridad para no caer. Cubra huecos y asegúrese que las barandas sean de altura adecuada. Estabilice las escaleras y mantenga siempre 3 puntos de contacto. Use andamios con piso completo y asegúrese un acceso apropiado. Es mejor prevenir que lamentar. Gracias por ver el video.